Verde como una manzana Perfumadita con colonia de toalette Muerta de ganas de que me robes un beso Fui hasta tu casa para verte aquella vez Y mirando mi reflejo en tu ventana Me di cuenta en ese instante de que no te quiero más Si siempre fuiste un egocéntrico egoísta Yo estaré verde, pero no me engrupí más Yo sé que he sido fiel y buena compañera Aunque no niegue que estoy un poco tuya Pero jamás te pondría palos en la rueda Y aunque te quise con locura me cansé Verde, pero prevenirá Para la próxima no me dejo engañar No necesito más dolores de cabeza Total, ¿qué importa? No vio menos, no vio más ¿De qué me sirve ser? Mujer independiente Sí, vivo atada Tu cariño sin pensar Ahora estoy sola Y ya no tengo más problemas Solo esperemos Que no te empiece a extrañar Verde como una manzana Perfumadita con colonia de toalette Muerta de ganas de que me robes un beso Fui hasta tu casa para verte aquella vez Y mirando mi reflejo en tu ventana Me di cuenta en ese instante De que no te quiero más Si siempre fuiste un egocéntrico egoísta Yo estaré verde Pero no me engrupí más Yo sé que he sido fiel Y buena compañera Aunque no niegue que estoy un poco tuye Pero jamás te pondría palos en la rueda Y aunque te quise con locura me cansé Sé verde Pero prevenirá Para la próxima no me dejo engañar No necesito más dolores de cabeza Total, ¿qué importa? No vio menos, no vio más ¿De qué me sirve ser? Mujer independiente Sí, vivo atada Tu cariño sin pensar Ahora estoy sola Y ya no tengo más problemas Solo esperemos Que no te empiece a extrañar